¡Qué fuerte, señores! El futuro nos alcanzó, pero ¿habrá beneficios? ¿Hay miedo? ¿Qué sucede? Ayer en redes sociales, Mark Zuckerberg fue la tendencia, porque todo mundo estaba hablando de este anuncio que hizo este gran empresario, creador de Facebook, dueño de Instagram, de WhatsApp y bueno, de todo un imperio que hoy nos rige, ¿no? Finalmente las redes sociales se han vuelto parte esencial de nuestras vidas. Lo que no tengamos solo tiene Facebook. Exacto. A ver, Kike, pero platícanos. Bien interesante. Se supone que va a ser un mundo alterno, un mundo virtual, en donde tú, a través de unos gogles, que por cierto el equipo ya está, lleva mucho tiempo porque se utilizaba por los videojuegos, cuesta como entre 7 mil y 9 mil pesos, te los vas a poner, vas a entrar a alguno de estos escenarios virtuales en donde vas a poder tener distintas casas. Ahí vas a poder compartir con todos tus amigos de Facebook. En el momento que, por ejemplo, yo quiero hablar contigo, te voy a dar una llamada y tú decides si te conectas a través de los lentes o me dices, no, lo que pasa es que estoy paseando al perro en un parque muy bonito. Y te pones los lentes, como los que traía el pato, y ya dice, a ver, te comparto lo que estoy viendo. Entonces ya yo entro en esa instancia en la que tú estás. O, por ejemplo, estás en un concierto y en ese concierto te la estabas pasando increíble y me dices, oye, quiero que vives esa experiencia conmigo. Métete conmigo al concierto. Y después puede haber, por ejemplo, un after party en donde te vas a ir a una fiesta virtual, incluso hasta con el cantante, en donde van a tener una especie como de estos muñequitos de Wii, ¿te acuerdas? Ahí tal vez es un poquito primario, pero con el tiempo se supone que va a ser un mundo alterno en donde no sabemos si mucha gente se va a quedar en ese viaje. Porque, claro, aparte estamos viendo nada más como las cosas bonitas. ¿Qué sucede si a lo mejor estás compartiendo información mucho más íntima o hasta algún crimen, no? Se supone que hay una política de privacidad y seguridad muy alta. Eso es algo que hizo mucho hincapié, ¿no? Pero bueno, lee el primer tuit, lo que dice la gente en redes. Beca Salas dice, yo pensaba que nuestro próximo futuro distópico iba a estar definido por algo tipo Skynet, pero Mark Zuckerberg se las arregló para combinar Skynet con Wally y eso da más miedo porque quiere decir que habrá más gente dispuesta a quedarse en su Matrix rara. Es que esa es otra. Nos va a querer conectar, ¿no? La idea es unir el mundo, pero te desconecta. Aunque hay una generación que luego de la pandemia ya quedó como que hasta el gorro de las tecnologías, ¿eh? Dice Bonvary Little Cross, Mark Zuckerberg tiene demasiada información de sus vidas que puede llamar a su grupo de empresas como quiera. Eso debieron hacer MySpace, High Five y otras más. Eso sí, les comió el mandado. Era evolucionar esta visión que tuvo este señor. Obsidiana la gitana o u abeja pereta. Ay, no, qué decepción más brutal. Black Mirror tenía gráficos en HD. Hasta el futuro de Marty McFly tenía mejor definición. El show de Mark Zuckerberg apenas llega a PS1 para ese juego de Crash Team Racing. Bueno, es que esta es la primera parte. Está empezando, claro. Ya después veremos qué pasa. Es como los Sims. ¿Se acuerdan de los Sims? ¿Alguna vez jugaron Sims en la computadora? Yo me imagino que debe ser algo parecido. Esra Silva la triste. Si algo aprendí de leer Ready Player One es que una sociedad interconectada es mucho más eficiente que una que no lo está. Y esto no es por lo que haga, sino por lo que la virtualidad hace de ella. Seres repetitivos, uniformados, viralizados. Eso será meta de Mark Zuckerberg. Que de hecho, él en su discurso dijo que estaba también un poco medio basado en este libro o en esta historia de Ready Player One. Y que habrá que ver cuánto ancho demanda va a consumir. Porque a lo mejor igual ni el internet nos da para que sea esta maravilla. Ay, qué tema tan amplio. Pero bueno, nos tenemos que ir. Vamos contigo, Paco.